Hola amigas, amigos. Bueno, hoy para la habitual entrevista tenemos el gusto de estar con Luisa Calcumil. Bienvenida Luisa, un gusto. Luisa no necesita presentación para los rionegrinos, yo diría una referente de la cultura mapuche. Puede ser. No sé si tanto, pero una más preocupada puede ser, eso si lo acepto madre y madre de la mujer. estoy saludando en el idioma y diciendo que bueno que ojalá podamos conversar un poquito tener este contacto virtual como es lo de la televisión y saludarlos y decir que bueno que estoy en una fiesta del teatro y con compañeros teatrantes ya despidiéndome porque estoy dos hace dos días pero bueno muy contenta de toda la producción de toda la organización y un gusto de poder saludar a nuestra gente a través de la televisión de la radio luisa bueno yo primero siempre me disculpo por mi ignorancia en el idioma de esta tierra en el idioma mapuche pero bueno pero hay gente que lo está recuperando y eso es bueno significa que algo está pasando realmente en virtud de la memoria de la justicia y bueno de la tenencia de la tierra fundamentalmente así es luisa contanos de dónde sos vos de origen fisco menú con yema puy en el pino pantano frío y después le pusieron el nombre del genocida claro claro que terrible eso no y sí pero bueno pasó mucho tiempo para correr la mordaza costó bueno fue un genocidio por eso estaba tan oculto no sabes que a mí me enseñaron entre comillas en la escuela en la escuela primaria en la plata que los indios así decían no existen más nunca explicaron por qué se borraron no existen más no bueno y después de unos cuantos años uno descubre que las comunidades originarias sí existen que claro quedaron pocas porque fueron diezmadas por ese genocidio y fundamentalmente se abre la historia cuando la democracia se pone en práctica no y todos podemos contar lo que conocemos intercambiar y reconociendo nos y tu trabajo ha sido y es rescatar y expresar esa cultura mapuche no vos lo entendés así si no tanto como un rescate sino porque es como recordar lo que nos ha pasado en el propio cuero no entender este por qué la discriminación por qué no no había posibilidades por qué los nombres nuestros parecía que despedían un aroma desagradable cuando se decían y en realidad tienen una riqueza espiritual y ancestral que a más de uno lo pondría de pie y le daría fuerza y también orgullo de decir mi vecino es mapuche pero y es tan respetable como yo no que no es otra cosa a la que se busca bueno toda esta industria cultural que así la llaman que nos viene de afuera y que hasta deforma nuestro idioma castellano en nuestras formas de hablar mi nieto ya usa expresiones distintas a las que usamos habitualmente y entonces ya no habla del otro día un barrilete ya no era un barrilete era un cometa y el acento y los dibujitos animados muy difícil sacarlos de eso para que reconozcan sus raíces su origen su propia cultura sí pero yo confío en que todavía este el pueblo tiene bueno hay familias hay también yo veo las familias que se forman ahora de matrimonios jóvenes que ponen en contacto con sus abuelos a sus hijos no y eso este creo que hay que comentarlo y que hay que señalarlo como algo positivo porque no sólo se está haciendo un bien familiar sino a toda una generación se le está dando lo que le corresponde que es la memoria de sus abuelos que si los esfuerzos que han hecho que no el todo era tener y ya la inmediatez para todo la inmediatez para tener para hacer para ya olvidarse también ya pasó fue un flash como dicen ahora sí para consumir consumir porque lo que nos presenta este modelo este sistema es el consumo ahora y use y tire sí Luisa pero eso es un trabajo hacer y vos lo estás haciendo vos vos tu actividad artística está muy impregnada de eso de esa expresión de la cultura originaria creo que este yo tuve tal vez el coraje de correr un poco la mordaza con este este referente que decía yo que esa y me painé no pero si hay algo que lo veo en mitad en mi tarea y en los años que estoy trabajando estoy en esta huella es que nunca me despegue del pueblo de mi vecino de mis paisanos nunca ni de mis maestros este dicen que dios atiende en buenos aires yo tengo todo lo que necesita una trabajadora de la cultura está acá está en nuestro clima en nuestra región en la mirada de mis paisanos de mis vecinos o de los científicos de los ancianos de todo y no siento que no le he errado ya tengo 68 años y sigo teniendo inspiración para escribir para conversar el teatro sigue siendo una forma de expresión de la cultura popular es fenomenal porque a pesar de todas las tecnologías de todos los nuevos instrumentos que nos dan esas tecnologías el teatro esa relación directa persona a persona sigue siendo sigue siendo una cosa importante y fuerte ¿no? sí especialmente es más ahora yo creo que se presenta en combate con toda la otra con la tecnología que hay ¿no? que aparentemente es toda una herramienta de comunicación pero yo veo a mucha gente sola caminando sola con su aparato hasta corriendo riesgo con su vida porque cualquiera pueda porque no está alerta está metido en un en un túnel que no sabemos a dónde cómo es ¿no? Luisa y eso no es sólo del pasado eso se vive ahora en los barrios populares claro y en el campo también se sigue viviendo a pesar de este mensaje de del consumo de la acumulación del tener del de la cosa rápida esto se mantiene ¿no? sí sí nuestro pueblo tiene un ritmo que a veces desde lo racional nos resulta difícil comprender pero que nos da esperanza siento eso sí y también yo creo que hay como un afán de mantenerse joven ¿no? y entonces yo creo que todas las etapas de la vida tienen su misterio tienen su aventura también y su fuerza su modo de soñar de imaginar y entonces bueno seguir con eso pero que sirva para estar en contacto con nosotros ¿no? yo veo que ahora hay que tener mucha seguridad ante nosotros ni teníamos alambrados ¿no? y cada vecino respetaba el lugar del otro así que hay cosas que no tenemos que entregarle al olvido porque las necesitamos ahora más que nunca bueno y tu trabajo ahora específicamente contanos o contanos nuevamente qué fue tu presencia en esta fiesta del teatro y qué es lo que estás trabajando en estos días bueno como mis colegas me conocen mucho yo tengo tenemos en nuestra misma provincia grandes maestros y directores como guarití muño pablo tazul tantos otros incluso anteriores este que conocen mi trabajo mi producción mi historia este me invitaron a hablar sobre teatralidad teatro y pertenencia digamos teatro y pertenencia y la verdad que me pareció interesante porque hay mucha gente que hoy de que se reconoce que se reconoce como mapuche también está abordando el arte y poder dar cuenta de cuál ha sido el proceso no tanto por por la audacia de hacerlo sino por las preocupaciones por las que uno pasa cuando pone este se interpela porque lo primero el arte si no sirve para interpelar al propio protagonista es que poco puede ser y para alguien no este y esa interpelación a mí me 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 cambió la vida y creo que es una concepción del arte del teatro de la expresión porque hay no pocos que piensan que que la interpretación es una forma de mentira de alguna manera una forma de aparecer de aparecer como lo que no se es y vos decís lo contrario es una forma de interpelarnos profundamente y ahí este empezar a a combinar ella y a ver cómo de dejar ser lo más ingenuo que uno tiene también esa parte y también este esto me ha llevado a que yo tengo un recorrido singular porque la gente elige mi trabajo claro para llevarlo a un barrio para llevarlo a la cita a los lugares más campesinos y rurales a los lugares donde a los lugares donde o gente que no tiene nada que ver con programadores o con con la costumbre de ir al teatro que siente que lo que hace el ruiz a calcumil tiene que venir o a su escuela o a su barrio o incluso a fiestas familiares por ahí y eso la verdad que me da mucha mucha felicidad porque estoy en mi lugar y la gente sabe que soy una más y que puedo estar en sus celebraciones en sus espacios aunque no sean lugares de centros culturales o y no es que soy una artesana tampoco me con el respeto que me merece lo lo artesanal por favor vos dijiste lugares para celebrar creo que en este tiempo es importante mantener esa dimensión de celebración no frente a tanta pálida y a tanta cosa mala que nos está pasando como pueblo como país mantener esa alegría de poder celebrar la vida poder celebrar pero eso siempre es con el otro la celebración tiene se concreta cuando hay otro porque solo o el ego nada más que el ego no no por eso es que creo que ahí es donde está el acierto de de mi elección de quedarme acá y de crear mis propios guiones que no son mis propios son lo que resuena en la gente y lo que ha resonado en mí primero como niña como adolescente y después ya como persona mayor ¿no? Luisa gracias por tu trabajo por expresar por lo menos a una parte importante de nuestro pueblo gracias por venir a ustedes por este espacio para saludar a todos los rionegrinos a mis paisanos a mis colegas artistas decirles que el rio negro se está haciendo la fiesta número 29 de teatro rionegrino y que sigue que hay un gran semillero que hay muchos actores bonitas obras directores así que esto es también rionegros y bueno ya saben que con mis propuestas de carácter de cuño indígena popular vecinal si se quiere también porque no está a disposición de ustedes un gusto abrazarlos gracias Luisa amigas amigos nos encontramos la próxima semana nuevamente con otra entrevista en el resaltador agradecemos a Luisa Calcumil que estuvo visitando los estudios de NTV y de Radio Encuentro en el marco de este festival provincial del teatro que tiene continuidad este fin de semana aquí en Vietnam en diferentes salas en donde se desarrollan las 21 obras que han sido seleccionadas especialmente nos tenemos que despedir nos vamos a reencontrar la semana próxima para volver a contar los principales hechos de los últimos días y por supuesto también una entrevista entrando en detalle y en profundidad algunos de los temas para destacar que tengan un excelente cierre de la jornada gracias